El taxista de UV, José de Jesús Morales Hernández, de 41 años, fue encontrado su calaver ayer en la proximidad del canal Ulises Payal del sector Estancia del Yaque de Villa González. Con relación a este caso se detuvieron dos personas. Uno de estos confesó haber participado en el hecho donde este taxista perdió la vida. Este individuo le confiesa a los investigadores, nombrado Brian Alberto Acevedo, 24 años, que él conjuntamente con varios individuos más salieron a buscar un carro N20 cuál era el vehículo que abordaba el taxista. Y vieron este carro, lo llamaron a través de la plataforma, pidieron una unidad para que le diera un servicio. Abordaron dos elementos que la policía está detrás de su localización que ya está identificado y procedieron a llevarlo a Estancia del Yaque. Estando allí, lo amarraron, lo amogazaron, procedían a llevarse el vehículo. Este individuo, Brian Alberto Acevedo, confiesa que esta cita se estaba moviendo mucho y decidieron realizarle varios disparos, lo cual le causaron la muerte. La policía está detrás de los otros elementos, hay dos personas detenidas con razón a este caso y vamos a esperar el apresamiento de los otros. Están realizando varios allanamientos, pesquisas con razón al caso para apresar a estos individuos. ¿La identidad del segundo? El segundo es quien le rentó el vehículo a este elemento para que conjuntamente con los demás cometieran este hecho. Él dice que rentó ese vehículo, tenía dos semanas que lo había rentado mediante un contrato de renta y está detenido para fines de investigación. Pero sí, Brian Alberto Acevedo confesó haber participado directamente en este hecho. ¿El otro detenido quién es? El dueño del vehículo. ¿Pero qué, cómo se llama? ¿Su nombre? El dueño del vehículo está detenido para fines de investigación. Pero el dueño del vehículo... El dueño del vehículo ya participó con otros elementos. Pero no está identificado, el dueño del vehículo. Sí, está identificado. Pero díganme el nombre. ¿Tiene alguna vinculación con el oxizo? No. ¿El vehículo del taxista, el coronel, fue recuperado? Sí, sí, el vehículo está... ¿Qué dice?